Hola, bienvenidos y bienvenidas sean mis manitas y mis manitos hermosos. En esta ocasión yo les traigo la revisión de una paleta, la highlight de la marca Profusion. La verdad es que últimamente traigo una obsesión terrible por los iluminadores. Iluminador que veo, iluminador que quiero, obvio de los económicos. Así es que, bueno, pues yo esta la encontré en formato negro, creo que hay una que viene en formato como color plateado. Pero al parecer son las mismas, o sea traen los mismos iluminadores. Esta me costó $120 o $130 pesos porque, déjenme les muestro, este de aquí viene dañado, como que le metieron por ahí el dedo. Entonces su precio normal es de $150, pero por ese detalle me rebajaron, no sé si $20 o $30 pesos, no recuerdo bien. Pero bueno, trae cinco colores, trae los nombres de los iluminadores. Vienen muy, muy padres todos, a mí me han gustado todos. El envase viene en plata, así. Aquí atrás trae, este, pues los colores que trae, no trae nombre, bueno, muy pequeño pero no se les nota. Y también pues trae los ingredientes, lo que contiene. Y ya saben que esta marca no testa en animales. Así es que bueno, eso es bastante, bastante bueno. Y este trae un espejito muy, muy amplio. Ni siquiera le he quitado el hule que trae aquí. Y trae esta brochita. Déjenme se las muestro. Esta brochita, así, que trae su papelito. Y pues viene, pues sí viene suavecita. A pesar de que la cerda se ve gruesa, no está tan, tan, no está tan, este, rasposa. Pero miren, es un salidero de pelos, horrible. Ahí yo la dejé, pero la verdad es que no la uso. Ahí la dejé como para que la mire yo bonita, ¿no? Y bueno, este, pues esta viene aquí. Y ahora les voy a hacer el swatch de estos colores hermosos. El primero se llama White Pearl, como de perla. Y viene así. Se los voy a hacer por aquí. Este es un tono que siento que es un poco blanco para mi piel. Pero me gusta que trae también color oscurito. Porque siento que los combino los dos. O sea, el mic más claro con el muy oscuro. Y me da un tono perfecto de iluminador para mi rostro. Ahora viene este que es hermoso. Yo lo estoy amando. Es este que dice Pal Gold. No sé cómo se pronuncia, pero es como un dorado. Este que viene por aquí. Se fijan, es muy, muy, muy bonito. Y el tercero, el champán. Que este me encanta, me encanta. En verdad que es súper, súper bonito este champán. Este lo voy a aplicar por aquí. A ver, déjenme ver. Es el tercero. Viene así. Lo que pasa es que estoy sujetando la paleta para que no se me vaya a caer. Este champán es tan bonito. Este de aquí. Porque es muy, muy, muy sutil. Muy bajito. Pero con un brillo súper bonito. El cuarto es el este que dice Light Pink. Light Pink. Y es este de aquí. Este también lo siento que es un poco claro. Pero ya difuminándolo bien. También creo que da un color muy bonito. Y el último que es el Golden Bronze. Que es un tono, es el más oscuro. Déjenme ver. Lo voy a poner aquí. Este de aquí. Igual no se nota mucho. A ver, déjenme les voy a... A... Poner aquí. Este es este de aquí. No sé si ya aquí se... Aquí ya se nota un poquito más. Es este que viene más oscurito. Y aquí se los voy mostrando así para que... Lo vean un poco más cerca ustedes. En verdad que todos son bonitos. Todos son hermosos. Quizá a mí el que menos me guste es el primero. Porque lo siento un tono muy blanco para mi piel. Pero les digo que combinado con el otro. Se ve bonito. Igual si no para esta parte de la ceja. Para el arco de la ceja. Son hermosos los tonos. En verdad que esta paleta yo la estoy amando. Está muy, muy bonita. Ojalá que se pueda... Ay, se me cayó la brochita. Se pueda apreciar. Gracias mi amor. Este... Se pueda apreciar... Como es que están estos iluminadores. Así que bueno. Pues eso es todo. Yo les puedo decir que ya estoy amando esta paleta. No la he usado mucho porque quería mostrársela sin usar. Mucho. Pero ya me he aplicado casi todos. Así es que bueno. Este viene así. Se las vuelvo a mostrar. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Un montón. Este... Pues si ustedes la ven. Les gustan los iluminadores. La verdad es que yo se las recomiendo mucho. Eso ha sido todo. Mis manitas y mis manitos hermosos. Cuídense mucho. Que Dios me las bendiga y me las bendiga. No se les olvide darle like a este video. Si les gustó esta reseña muy rapidita. Compartir el video. Y este... Pues suscribirse a mi canal. Donde siempre son bienvenidos. Así que eso es todo. Nos vemos hasta pronto. Hasta pronto.